¿Dónde están los traidores? ¿Siguen en Rusia? Esas son las interrogantes que se hacen los opositores del Kremlin y las potencias neoliberales, quienes intentan sembrar más temor en la población civil y generan la manipulación mediática universal. Pero la verdad es que los traidores permanecen en sus propias tierras, aseguró, según afirmó el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Con estas declaraciones se derrumban todas las publicaciones imperialistas y se le cae la cara a Washington. ¿Pero dónde están verdaderamente? ¿En qué parte de Rusia se encuentran? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia es escenario mediático de máxima confusión. Resulta que muchos se preguntan y hasta cuestionan dónde están los traidores que desestabilizaron el interior del país hace unas jornadas. ¿Qué rumbo ha tomado desde entonces? La verdad es que Alexander Lukashenko le puso la tapa al pomo hace unas horas. Sus declaraciones se han revuelto al mundo mediático y aclaró la incertidumbre sobre el grupo extremista, pues muchos ya lo hacían compartiendo y viviendo en Bielorrusia. De hecho, Lukashenko aseguró que no están en su país, aunque manejó los términos de que el líder de ese grupo viajaría a Minsk, como parte de los términos amigables sostenidos con el Kremlin y como una vía de solución para calmar los disturbios en Rostov. Al tiempo que declaró, está en San Petersburgo, donde está esta mañana. Puede haber partido a Moscú o a otro lado, pero no está en territorio bielorruso. Y alertó que no existen detalles exactos de la convivencia del grupo, pues no están atentos a sus movimientos. Tal es así que desde el Kremlin, su portavoz Dmitry Peskov expuso a las agencias de noticias oficiales rusas, no vigilamos sus movimientos, no tenemos la posibilidad ni al deseo de hacerlo. Y dejaron claro que Moscú tiene otros objetivos que atender, que no es precisamente la información sobre el recorrido del grupo. Y es que mientras Moscú y Minsk no ofrecen exactitud el paradero del grupo y su líder, los países imperialistas y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó que la alianza está siguiendo muy de cerca los movimientos de los extremistas. De igual manera, dijo que no hay señales de que se hayan trasladado a Bielorrusia. No obstante, manifestó que a lo interno, Lukashenko y el Kremlin preparan la acogida de los extremistas en cualquier momento, pues ese fue el trato entre los triadas. Además, el presidente bielorruso aseguró que el grupo extremista no realizará ninguna acción en contra de Ucrania, una de las cuestiones posicionadas negativamente por las potencias neoliberales en el contexto actual. Resulta que están sembrando la duda en la población civil e intentando alimentar el pánico. Por tal motivo, Lukashenko aclaró que el líder de los militares empleados por el Kremlin todavía no ha llegado a Minsk como acordaron. Y eso es lo que tanto Stoltenberg como Washington andan manipulando por Dukian. Hemos visto preparativos para albergar grandes grupos de combatientes en Bielorrusia. Hasta ahora no hemos visto demasiados yendo a Minsk. Y también hemos visto al líder moviéndose, manifestó el secretario de la OTAN. Rusia y Bielorrusia han revuelto a los neoliberales imperialistas. Tal es así que los nuevos detalles sobre el paradelo del grupo de traidores ha dejado con la boca abierta a todos los que habían ubicado dentro del país que dirige Lukashenko. Sin embargo, no es así. De hecho, el mandatario bielorruso afirmó que el grupo del motín cercano a Moscú se le ofreció emigrar a su país como parte del acuerdo tras detener su marcha hacia la capital soviética e instó a que se instalaran por un tiempo en Minsk. Y defendió la posición de que tanto su país como los futuros acogidos extremistas serían incapaces desde el exilio de generar crisis. Nunca hemos atacado a nadie. Ya lo he dicho más de una vez. No vamos a atacar y nadie atacará nuestro territorio, comentó Lukashenko. Y recalcó. El grupo de extremistas, al igual que el ejército bielorruso, protegerán nuestros intereses. También hizo referencia a que el traslado de las unidades de traidores hacia Minsk todavía no se ha concretado del todo. Dijo que el exilio para el grupo no se ha resuelto aún, sobre todo porque depende de las decisiones de Moscú y de la empresa de este grupo. Lo cierto es que Lukashenko encendió el fuego a los medios neoliberales que ya especulan sobre el destino de los extremistas militares soviéticos. La verdad es que la situación se ha puesto más tensa. De hecho, el mandatario bielorruso destacó que existe incertidumbre que rodean los términos y la aplicación del acuerdo que puso fin al motín, transformado en un intento de golpe militar a Moscú. Al mismo tiempo, reiteró que los militares traidores se encuentran en sus propios campos y no en Minsk, como muchos medios nefastos han asegurado últimamente. Por otra parte, resaltó la posición del líder del Kremlin que pudo contener la rebelión y evitar un conflicto civil de mayor envergadura. De igual forma, Lukashenko señaló Si el gobierno ruso y el grupo militar juzgan necesario desplegar un cierto número de combatientes en Bielorrusia para descansar o entrenar, entonces aplicaré mi decisión de acojarlos. Mientras tanto, desde Moscú transmitieron mensajes contra los traidores y afirmó que aún se le investiga por la fallida rebelión. También el Kremlin se hizo de imágenes de algunos motines en San Petersburgo y en uno de sus palacios que demuestran la implicación de este grupo. Por otro lado, la televisión local expuso maniobras de líder traidor y lo tildó de hipócrita al acusar algunas acciones de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas y mostrarse entonces como uno de los protagonistas capaz de traicionar al país y generar un motín civil. Eso sin contar que los propios medios oficiales soviéticos mostraron cajas llenas de rublos en la oficina. Además encontraron fajos de dólares en una lujosa vivienda, un helicóptero supuestamente de su propiedad, armas y una colección de pelucas con las que se disfrazan. Por tanto, le demostraron al líder traidor que él forma parte de la propia red de corruptos que acusaba y expusieron todo su pasado delictivo. De hecho, se sumó a estas exposiciones las declaraciones de Peskov, quien afirmó que nadie tenía previsto cerrar este caso. La investigación de la rebelión sigue su curso. Asimismo, el portavoz del Kremlin criticó la existencia de varios pasaportes en sus oficinas y se preguntó, ¿por qué tenía esta persona poderes tan extraños como si fuera el líder de una especie de grupo criminal? Y alegó más adelante, tenemos que llegar al fondo de quién estaba, de qué lado en el motín. Tenemos que castigarlos y procesarlos. Rusia pone freno al grupo de traidores y mantiene las pesquisas sobre sus movimientos y motines. Mientras tanto, Lukashenko dice que no están en Minsk y que siguen en territorios soviéticos. Unas declaraciones que desmienten a las potencias neoliberales. Al final, los extremistas tienen que esperar las decisiones de Rusia y hay que ver cuál será su destino. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!